Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Monreal y deseo informarte lo siguiente. El pasado mes de diciembre se aprobó la reforma energética por el PRI, el PAN, el PANAL y el Partido Verde. Son actos de verdadera traición a la patria. He escrito un libro sobre el petróleo como el robo del siglo. Deseo que lo leas. Por eso es que he decidido que se descargue de manera gratuita en estas páginas que tú estás observando en la pantalla. Hagamos caso a esta campaña mentirosa del gobierno. Infórmate y ve la grave, la muy grave lesión que le han causado a la patria. Entérate.